En el Bronx, el buen comer, la alta cocina, la calidad y las más finas atenciones definen el nuevo Águila Restaurant Bar & Lounge, ahora también Mofongo House, el Aguilita, con la más amplia diversificación de mofongos y platos que enriquecerán tu paladar, con el buen sabor y los colores que impregna, en cada uno en especial, nuestro flamante chef de cocina internacional. Y como de costumbre, en el Aguilita disfrutaste tu mejor noche, con los DJs más aranciados de la ciudad, nuestro nuevo y moderno equipo de luces y sonidos, paquetes de cumpleaños, amplio parteo y las presentaciones de los artistas de más renombre, como a ti te gusta, el nuevo Águila Restaurant Bar & Lounge, ahora también Mofongo House, en el 1404 de Optin Avenue en el Bronx, con las atenciones de sus propietarios, Juan y Santiago Almonte, el Aguilita. Con el paso de los años en sabor y calidad, la nueva estrella restaurante se ha consolidado con el favorito de nuestra gente, con la más amplia gama de platos nacionales e internacionales, y nuestra gran especialidad en comida criolla, nuestro sabroso pollo a la parrilla, el jugoso churrasco, y en mariscos nadie compite con nosotros. La nueva estrella restaurante, y para divertirte a lo grande, tenemos el lounge más acogedor de la zona, con artistas vendidos, especiales en bebidas, hookah, parqueo disponible y mucho más. Para salirte de la rutina y disfrutar del ambiente más sano y completo del Bronx, pues visita la nueva estrella restaurante de la 204 Webster en Bronx. Señores, esto es una conversación entre mí, no una, así que pita, por favor, no crean que es una entrevista, entrevista. Herman, ¿cómo lo sientes? Yo muy bien, estoy feliz de estar aquí, sabes que en Nueva York es un mito para la dominicanidad, de estar aquí, estar en Guanajuato, estar en Nueva York, estar abanderando la cocina de la dominicana, pero la cocina de la auténtica, auténtica, sin floricura y sin manipulación. Eso es un verdadero orgullo y duro muy grande. Tú sabes que tengo mucha conexión en una entrevista, en una entrevista, pero las personas que están mirando el programa van haciendo saber, tú eres tú, eres tú, eres tú. Yo soy un muchacho de esa provincia, me fui muy joven a Madrid y a España, fui a estudiar, y mientras estudiaba me ganaba la vida de trabajo muy grande. Y luego entendí que iba escalando niveles en la cocina y ya que estaba teniendo un sueldo, y bueno, si era muy buen nivel, ya una buena partida. Y cuando estaba a punto de terminar la carrera, digo, ya estoy ganando un dinerito aquí, un sueldo. Esto es mi apasiona, es artístico. España está en ese momento viviendo lo que es la evolución de la gastronomía española, que está a mediados del siglo XX. Y digo, termino una carrera para empezar una pasantilla, para empezar de cero, para empezar, digo, me quedo aquí. Y cambié turismo por gastronomía, estudié cocina, estudié capadino, digamos que me tomé el papel de ese medio. Y ahí, hacia aquí, es donde empezamos con nosotros, un poquito más. Muy bien. Este paso, vamos a hablar con nosotros, porque, vamos a hablar con nosotros, es una pescambra, una cadena de pescambra, que por eso se conoce, por eso yo te vio a poner su punto aquí, vamos a hablar con nosotros. Bueno, yo, es otro privilegio especialmente que me hayan invitado a estar aquí, a ser una cadena de la cocina dominicana en el mayor, digamos. Para mí es un honor compartir con algunos profesionales, como tienen aquí, hay tipos de chefs, amarelos, etc. Usted ha representado a la República Dominicana en los municipios, y hay que conocer un poco de los shows que ha hecho, de los trawajos que ha hecho, de tantas premiaciones que han invitado. Bueno, todas las actividades son importantes, todos los momentos vividos son importantes, pero el evento más relevante, y no solamente es importante para mí, es un hecho que marca un mito en la economía dominicana, es la participación en los foros de Madrid Fusión. Madrid Fusión, como el nombre lo dice, se celebra en la ciudad de Madrid, y es un foro gastronómico que reúne a los más importantes chefs, los de más prestigio a nivel internacional, donde esto se celebra a principios del año, entre enero y febrero, y ahí lo que se va es a presentar novedades, a presentar tendencias de lo que va a suceder durante ese año gastronómico. La República Dominicana me invitó a participar ahí, que íbamos a poner un stand siguiendo productos Dominicanos. Yo les presenté, como estaba recibiendo España, había descubierto algunas claves, algunas sensaciones, que son características de los puntos Dominicanos, que son como sutiles, que pasé de esa perspectiva. Les presenté el tema a Madrid Fusión, les pareció tan interesante, que me dieron, por ejemplo, un salvo, y nada más y nada menos, me dieron la ponencia de clausura del evento. ¡Wow! Eso es algo que, yo en su momento no, es emocionante, sí, pero después es usted, el que se enfría, y que te da cuenta de lo importante que es lo que se hace. Bien, 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 bien. Háblame de los sabones mágicos, porque me dice, bueno, lo que estuvimos hablando, si me como algo, me da seguidito, de lo que hace, algo que me dice que no me voy a olvidar más. Bueno, los sabones mágicos de Martín Omar es el tema de la ponencia de mariposión, y ese no me preocupo yo mismo, de viento para el paladino. El tema que yo quería presentar, ¿cómo yo quería que se conociera el culto Dominicano, en mi vera con nosotros? Lo que pasa con eso, si estaba con nosotros, es que, digamos, para exhibir el nombre de chef, hay que tener dominio de alguna técnica, y algunas situaciones que se dan dentro de la cocina, de algún restaurante. Cuando uno va a un restaurante, no solamente va buscando comida, todo lo que está a su alrededor, tiene un lenguaje que está resumible. La forma en la que está compuesta el menú, los ingredientes que van dentro de ese menú, tienen un mensaje que les permite la cocina. Entonces, es como coger un rompecabezas, y poner todas las piezas a la cocina, para incidir en la sensación de satisfacción de cliente. El hombre me ha dicho cosas, es que yo estoy pensando, yo lo estoy escuchando. Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo. Los sabores, en sí, satisfacer el paladar, es, digamos, que la última, o la más pequeña, de las características de un sabor. Un sabor, por ejemplo, el sabor dulce, cumple unas funciones en el organismo, cumple unas funciones sociales. Así que, servir algo dulce en una vez, por ejemplo, empezar un menú con algo dulce, a contrario de lo que se piensa que hay que empezar y terminar con el C, se puede terminar con el dulce. Pero si empiezas una pelada entre amigos o entre familiares, poniendo un plato dulce o mezclando, bueno, es normal a veces mezclar embutidos con fruta. Los higos se usan y el menor se usan mucho mezclando con el dulce. El sabor dulce, dentro de ese contexto, va a poner mucho de sí, para que al poco tiempo de haber comido un poquito de ese dulce, haya armonía en esa mesa. Por ejemplo, si estamos sellando, si nos vamos a sellar un negocio, o hay crispación entre ambas partes, o un matrimonio que está a punto de dejarse, si yo soy el camarero, o el cocinero, y veo lo que está pasando, le pongo algo que está en el principio, al final de la cena te verán frío. Termino bien, ah, lo voy a sellar muy bien. Oye, ese truco no me lo sabía, lo voy a usar ahora. Bueno, eso es una de las funciones de uno o de los otros. Sí, seguro que no lo sabe. Bueno, bueno, gracias, te agradezco este cliente. Bueno, gracias a ti, dono. Esa humildad suya, porque yo sé que todos sabemos que es un chef internacional. Entonces, matrimonio, marco, cinero, militares, a eso hay que cambiarle, no me voy a ponerle los sabores a marco. Sí, bueno, la verdad que para mí es un placer, es un honor estar aquí contigo, y que me dé la oportunidad de expresar lo que siento a consumir con general. La verdad que es lo que es la gracia, ¿no? No, estar aquí solamente en lo que viene a la jornada. Y ahí yo estaba pensando, con esto me sento contigo. Cuando quieras, cuando quieras. Yo encantado. Hacemos un buen segmento, un programa con el segmento. Así vale la pena. Perfecto. Vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar. Bueno, señores, de aquí es la capital del mundo, el Toro con los Artistas se despide. Gracias. Noche en la tienda. Qué buena. Oye, y de carretilla, ¿no? No hubo. Gracias. Hubo un momento que creí que...